Buen, 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 buen... Con relación a humo de esta noche y la otra banda... Vine a terror, a quitar de esa careta, jablador A quien tú le metes para si usted no tiene valor No me hables de cuero que tú está claro que te le doy A la loca te la fundí, te la cingue como un playboy Que lo que dice este mamador Se te fue la musa, no la tiene, por eso no te la doy Plántate pa' que viva una movida de terror Pa' cingate, pa' que sienta como a los cueros le doy Yo haré mate, no te aprendiste el sistema Te arropó la adema, di que el titi tú le quieres dar problema Así quiere decidir que tú eres una suprema Áme sepa que te amique, va que te mamo una yema Lo estás sintiendo maricona, te estoy cingando sin crema Mamá, no me pegue los dientes que se me espama Usted nunca ha sido malo, mamá huevo, deja el drama Tigere, de que tú no te puedes estar dando esa fama Niño, tienes que suelterse a peche Que la mujer tuya está preñada por estar jugando con doleche Pregúntale dónde me dijo pa' que se la eche Lo saqué y se la di en la boca pa' que le aproveche Tú eres rana, tú no tienes mujeres bacanas Pa' sonar con mami que hiciste un bulto con Dayana Te gusta tirarle a to' las mujeres de los panas Tamo claro que los cueros que tus singas son kurianas Se te fue la luz, sí, porque are tú Vive hablando mal de Roche y de frente mamando en cruz De Santiago tú nada más quieres ser tú Te llenaste con el rap porque el chamaquito está haciéndolo view Es que tú eres malo desde tus inicios Traicionaste a Vision Record Después que el loco hizo un sacrificio Pa' mí que es solo vicio, patillero coge juicio Una pregunta, ¿por qué no se lo hiciste a Mickey Vision? Tú no, tú no corrias nada, tu carrera está frisana Mami lleva sonido y una jipeta preta Dios te tiene de castigo por eso no te la da Ha conseguido piles por ti y tu mamá vive alquila Bájale dos tonos ese paquete Deja de ese lambón Pa' que los tigres te respeten Déjalo ahí, no me respondas si no quieres que te acuete Que si me cogen tu boca te prendo como un cohete Háblame de tu pana huelín Están hueliendo juntos y pa' los paris se llevan un botiquín Por eso es que te pone di que en modo Saiyajin Tú no eres malo mamá huevo ¿Por qué tú no entras a Pekín? Tú nunca has jalao ni un colín Bájale a la película porque tú no eres Pablo Medellín A los tribus tú no nos representas ni un chin Tu corazón es más amarillo que la prenda de los kings Háblame de los paris ficticios Está tocando mucho pero no te están dejando beneficios Los dueños de discotecas tan claros que tú te envicio Tocando a 10 mil pesos yo te lleno un edificio Viste que tu corazón está lleno de maldad Que si no estamos YouTube ni la vaina no se te va La fiesta del 25 de culá Él cobró 500 por entrada y no trajo ni a Mitter Black Soy la A y soy la A, soy la K El único rapero en Santiago que representa de verdad No hay para, a nadie le cojo velocidad Él pensó que iba de robo y chocó con la realidad Yo soy Yai Conkey Tú me conoces, ¿verdad? Te la voy a dejar de ahí Que no es de boca Está el Mala Compañía El B Music Dame el dato Ricky El Titi Yandel El Pocio El golpe de estado Le llegan niños Uno si lo hace pues respeto de verdad Te llegan tus reyes Mamá huevo Respeto pa' gritar y pa' micha